De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdad y la vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo misma muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que por qué Doe siempre el alma ¿Por qué me gusta cantar? ¿Por qué me gusta cantar? De por qué mis carcajadas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdad y la vida De mi forma de pensar De mis llantos De mis llantos Y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo misma muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra De emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Qué atrevida 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 Gracias.